Yo hacía una llamada y me equivoqué Y quien me contestaba era una mujer La charla se hizo amena y le pregunté Que cómo se llamaba y me dijo Inés Seguimos conversando sin saber por qué De pronto nos dijimos yo te quiero ver Por eso nunca olvido aquel atardecer Que bajo su mirada yo me enamoré Nos fuimos caminando y abrazándonos De repente nos vimos en mi habitación Yo le quité la ropa temblaba de amor Fue por esa llamada que todo pasó Y de repente creí haberme enloquecido Enloquecido, enloquecido, enloquecido Que no era cierto todo lo que había sentido Había sentido, había sentido, había sentido De amor Oh, 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 oh La lluvia más romántica la voy a caer Y ella entre mis brazos y desnuda su piel No había nada más bello en ese atardecer Y ella agitada se sentía feliz Y ella agitada se sentía feliz Y de repente creí haberme enloquecido Enloquecido, enloquecido, enloquecido Que no era cierto todo lo que había sentido Había sentido, había sentido Había sentido, había sentido De amor, de amor, de amor Ay, de amor, de amor Oh, 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 oh De amor, ay, de amor De amor, de amor Ay, de amor Oh, oh, oh Sabes que te adoro con loca pasión Desde que te vi te metiste en mi vida Y te llevo siempre mi corazón Como Cristo lleva su corona de espinas Y porque te quiero cosita divina Hasta el mismo infierno Iría por tu amor No puedo vivir más con esta obsesión Porque estoy sufriendo y no te condueles Si sabes muy bien que eres mi adoración Dime, ángel divino, ¿por qué no me quieres? Yo quiero saber qué es lo que sucede Para que me niegues un poco de amor Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón Y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré No puedo vivir más con esta obsesión Porque estoy sufriendo y no te condueles Si sabes muy bien que eres mi adoración Mi ángel divino, ¿por qué no me quieres? Yo quiero saber qué es lo que sucede Para que me niegues un poco de amor Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón Y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión, mi más puro amor La vi por última vez Aquí de tarde Mi bella ilusión, mi más puro amor Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Callaba Callaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del oído Que penetraba en mi cuerpo su presencia Adiós Y sentirme ante ella confundido Adiós Le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 Le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 Me iré ya por el camino YE E LA DINICIENTA Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes, como un cariño siempre En el cofre encefálico, viviendo en tu recuerdo Mientras regreso, espero no haya muerto Siento frío, y es el frío de la ausencia Siento miedo, miedo de volvido Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré, si para ti yo he muerto Adiós, regresaré a ligarme con tu cuerpo Vivir aquí Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré, si para ti yo he muerto Adiós le dije, rechándola en mis brazos Adiós, adiós Regresaré a ligarme con tu cuerpo Mi bien, a ti Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré, si para ti yo he muerto Adiós le dije, rechándola en mis brazos Si pienso en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte Qué triste quedó La tarde de un día Cuando tu partida Temblaba mi pecho Yo al mirar tus ojos Tu amor lo sentía No ves que no puedo Vivir del recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas, bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vaya yo te pido Me recuerde Llévame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Las noches son claras Los días son oscuros Todo es invertido Si no estoy contigo Ha pasado un tiempo El duro silencio Parece que todo La paso al olvido Yo no me arrepiento De haberte querido Pero ven que puedo Morir del recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas, bellas que pasamos Juntos los dos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vaya yo te pido Me recuerde Llevo a mentir Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor A donde vaya yo te pido Me recuerde Llevo a mentir Llevo a mentir Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor A donde vaya yo te pido Me recuerde Llevo a mentir Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Mi amor ya me iré Y aunque lejos Te recordaré En mi mente Siempre te tendré Y en mi sueño Te dibujaré Te pintaré perfecto Que te abrazaré Yo estaré en el lienzo Hablo mi amor Y allí lugaré Contigo Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Que me deje Que me deje Contigo Pero al llegar el día Creo en estar vivo No te veo Ni te palco Ni te escucho Quiero estar durmiendo Para besarte mucho Y unirme a tu cuerpo Mi amor Se haciéndome más Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despiertes Hablo con mi amor Mi alma solitaria va Va y va Pensando en el momento cruel De tu adiós Dime Dime dónde estás Dime dónde estás Mi alma llora Sangra mi corazón Dime dónde estás Dime dónde estás Mi alma llora Sangra mi corazón Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Amor Mi alma llora Mi alma llora Mi alma solitaria va Va y va Pensando en el momento cruel De tu adiós Dime dónde estás Dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón Donde estás, donde estás amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando sufro, solo sueño con tenerte a ti La alegría de mi vida será triste cada día si te vas de mí Entrégate cuando te bese labios de miel No jugaré, doy mi palabra, que es mi verdad Déjame ser el que te vive felicidad Quisiera ser el que tus ojos han de llorar Tanto tiempo en espera que me digas sí He pensado que a tu lado quedaría bien atado Seré muy feliz Entrégate cuando te beses labios de miel No jugaré, doy mi palabra, que es mi verdad Déjame ser el que te brinde felicidad Quisiera ser el que tus ojos han de llorar Entrégate cuando te beses labios de miel No jugaré, no jugaré, no jugaré, no jugaré No jugaré, doy mi palabra, que es mi verdad Déjame ser el que te brinde felicidad Quisiera ser el que tus ojos han de llorar Entrégate cuando te beses Mi mano izquierda tome tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brinde contigo sin estar presente Y brinde contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Olvide tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda tome tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brinde contigo sin estar presente Y brinde contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Olvide tu nombre yo quiero acordarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Olvide tu nombre yo quiero acordarme Sampo Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' buenos Y otro malo pa' malos Para entregarlos a cada quien Y sin derecho a equivocarme Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Y que de paso a paso Esté seguro de darlo Por entregarme sin mirar Me tienen por dentro Me tienen por dentro mal herido Y es por eso que yo los quiero tener Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' buenos Me tienen por dentro mal herido Y es por eso que yo los quiero tener Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' buenos Uno bueno pa' buenos Uno bueno pa' buenos Y otro malo pa' malos Para entregarlos a cada quien Para entregarlos a cada quien Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Oye, oye, mira, tú, tú Tú no me quieres tener Y yo te adoro, mi bien Mucho te adoro, mujer Por eso quiero, quiero, quiero Que tú entiendas Que toda mi vida, mi amor Todo depende de ti Porque no me haces feliz Ya no me trates así No ves que puedo, 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 puedo Puedo morirme Puedo morirme así Pueda que llegue mi fin Oye, mi vida Yo paso toda la semana pensando en ti Tú Nada, nada Nada, nada Oye, mi vida Si yo te quiero, mi mamá ¿Por qué no me quieres dar? Nada, nada Oye, aunque sea un poquito Nada, nada Nada, nada Nada, nada Ella temblaba de amor y de emociones Y toda su piel se llenó de sensaciones Le contemplaba su tierno cuerpo sentada en el tocador Se pintaba los labios y se soltaba el cabello Muy lento me acerqué y con un beso profundo empezó a volar Recorrí por lugares, nadie había llegado Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Caricias plenas y derroches se fundían en cada beso Es tan grande este amor Como inmenso es este cielo Yo vi una lágrima en su rostro Cuando me dijo te quiero Música Sus padres no gustan de mí Y le prohibieron Que me volviera a ver Y a hablar conmigo Pero es peor así Porque de alguna forma nos vemos Que sea escondidas Juramos amarnos Nadie lo va a impedir Y va a lograr que los dos terminemos Que los dos nos queremos Por tan prohibiciones Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Caricias plenas y derroche Se fundían en cada beso Es tan grande este amor Como inmenso es este cielo Yo vi una lágrima en su rostro Cuando me dijo te quiero Música Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Quedo prendida a mí Todo y tanto esos momentos Lo recuerdo Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Yo solo quiero tenerla Y estoy echando entre mis brazos Otra vez y otra vez Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Y yo me siento feliz Y yo me siento feliz Como es de bello este amor Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Por esa noche yo vivo Donde nos dimos todo, todo, todo Fue su primera vez Todos nos dimos esta noche Y es que tiene sentimiento Y otra vez Vaya, vaya Nunca podré Ya ser de ti Me olvidarás Me olvidarás Sé que te vas Lejos de aquí Lejos de mí Te olvidarás De que yo aquí Solo quedé Solo quedé Pensando en ti Y más La soledad Se abrazará Se abrazará Y la oscuridad Y la oscuridad No cambiará en su girar La soledad La soledad Se abrazará Se abrazará A mí Con la oscuridad Eso lo sé Eso lo sé Me olvidarás No siento tu voz No siento el calor No siento tu amor Solo siento el aire Solo y vacío Porque me olvidas Amor, no me olvides Porque yo aquí Solo quedé Pensando en ti Y más La soledad Se abrazará A mí Y la oscuridad No cambiará En su girar La soledad Se abrazará A mí Con la oscuridad Con la oscuridad Eso lo sé Eso lo sé Eso lo sé Me olvidarás Amor, no me olvides Porque yo aquí Porque yo aquí Solo quedé Pensando en ti Y más La soledad Se abrazará A mí Y la oscuridad Y la oscuridad No cambiará No cambiará En su girar La soledad Se abrazará A mí Con la oscuridad Y la oscuridad Eso lo sé Eso lo sé Eso lo sé Me olvidarás Amor, no me olvides Porque yo aquí Solo quedé Pensando en ti Y más Va a soledad Y más Va a soledad No creo No creo en tu amor No creo en tus caricias No creo en tu mirada No creo en tu sonrisa No creo en tu silencio No creo en tus celos No creo en tus lágrimas No creo No creo No creo No creo en ti No creo en tus palabras No creo en tus besos No creo en tu ternura No creo No creo No creo No creo en ti Y como creo en ti Si hay otro hombre No creo en tu pensar Por eso pienso Que tú no Estás en mí Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo No siente nada Nada, nada, nada Nada hacia mí El fuego de tus besos Nunca se siente La brisa de tu aliento Suena muy débil La miel de tus labios Simple se ha vuelto Tu cuerpo es de hielo Duro y sin sentido Como una piedra Tu piel se derrite Pero en otros brazos Cuando te amaba Tan solo jugabas Con mis palabras Y como creo en ti Si hay otro hombre Tu pensar Por eso pienso Por eso pienso Que tú no Estás en mí Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo No siente nada Nada, nada, nada Nada hacia mí Y como creo en ti Y como creo en ti Si hay otro hombre Tu pensar Por eso pienso Que tú no Estás en mí Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo No siente nada Nada, nada, nada Nada hacia mí Y como creo en ti Y como creo en ti Si hay otro hombre En tu pensar Por eso pienso Que tú no Estás en mí Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo No siente nada Nada, nada Pasa y siéntate Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Un desconocido Que te ha escrito Un verso Y te dibujo La luna En un trozo De papel Un amante Improvisado Misterioso Apasionado Que te dio Una cita En este hotel Desnúdate ahora Apágale luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas De mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Que te pusieron La trampa Si mi corazón Es mi corazón Que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Música 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 Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito Un verso Y te dibujo La luna En un trozo De papel Música Un amante Improvisado Misterioso Apasionado Que te dio Una cita En este hotel Música Desnúdate ahora Que apaga la luz Un instante Y hazme el amor Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas De mi Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Si mi corazón Llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Música Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas De mi Que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Fue sorpresa Para ti Hallarme En el cuarto En lugar de tu amante Palidecita Y te pusiste Muy nerviosa Te juzgaste ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes En mi corazón Que llora de pena Por dentro Pero me marcho Para siempre Para siempre Si fueron mis manos Los que te escribieron Los que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Imagina Que soy tu mejor amante Dame el amor Y luego adiós Para que Deseo tu boca Para que quiero tus besos Para que miro tu cuerpo Para que tantos deseos Para que tantos deseos Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Si tu nunca me has amado Mejor me olvido Mejor me olvido De tu amor Amor sin alma Tu corazón Es de madera Sírvanme un trago De licor Para quemar Este dolor Que me desgarra Sin razón Para que acabar Mi vida En ti Para que Para que Te sigo amando Y te di Y te di Mis sentimientos Cegado Por tu hermosura Tú me hiciste Dueño tuyo Para que Te doy mi vida Para que Para que Yo te recuerdo Para que Te sigo amando Si tu nunca me has amado Si tu nunca me has amado Mejor me olvido De tu amor Amor sin alma Tu corazón Es de madera Sírvanme un trago De licor Para quemar Este dolor Que me desgarra Sin razón Sin razón Para que Para que Acabar mi vida En ti Para que Mejor me olvido De tu amor Amor sin alma Tu corazón Es de madera Sírvanme un trago Sírvanme un trago De licor Para quemar Este dolor Que me desgarra Sin razón Para que Acabar mi vida En ti En ti Para que Ayer Ayer la vi Y yo no supe que hacer Como la quiero Cuanto la extraño Pide de mi Pasarán Pasarán Las horas Morirán Los años Pero Nunca Nunca Morirá Nuestro amor Como la quiero Cuanto la extraño Pide de mi Lo que tu quieras Hazme sentir A tu manera Que puedo hacer Si es grande y grande Y ha hecho historia este amor Que puedo hacer Si es todo para mi Ella es la causa De mis desvelos No hay nada No hay nada Más grande Ni tan infinito No hay nada Divino Que inmueve nuestro amor Como la quiero Cuanto la extraño Pide de mi Lo que tu quieras Hazme sentir A tu manera Que puedo hacer Si es grande y grande Y ha hecho historia este amor Vaya, vaya Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer Día a día es más inmenso Tan inmenso como el sol Día a día más yo siento Que se agranda este amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer Que hermoso es sentir su cuerpo En calor contra mi piel Que dulce es besar su boca Insaciable de amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer No, no, no Vaya, vaya Salsero Salsero No, no, no Vaya, vaya Salsero Yo hacía una llamada y me equivoqué Y quien me contestaba era una mujer La charla se hizo amena y le pregunté Que cómo se llamaba y me dijo Inés Seguimos conversando sin saber por qué De pronto nos dijimos yo te quiero ver Por eso nunca olvido aquel atardecer Que bajo su mirada yo me enamoré No fuimos caminando y abrazándonos De repente nos vimos en mi habitación Yo le quité la ropa temblaba de amor Fue por esa llamada que todo pasó Y de repente creí haberme enloquecido 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 Que no era cierto todo lo que había sentido Había sentido Había sentido Había sentido De amor La lluvia más romántica La lluvia más romántica La lluvia más romántica La lluvia más romántica Y ella entre mis brazos y desnuda su Y ella entre mis brazos y desnuda su piel No había nada más bello en ese atardecer Y ella entre mis brazos y desnuda su piel Y ella agitada se sentía feliz Y de repente creí haberme enloquecido 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 Ay, de amor, de amor, de amor, ay, de amor Sabes que te adoro con loca pasión Desde que te vi te metiste en mi vida Y te llevo siempre mi corazón Como Cristo lleva su corona de espinas Y porque te quiero, cosita divina Hasta el mismo infierno iría por tu amor No puedo vivir más con esta obsesión Porque estoy sufriendo y no te condueles Si sabes muy bien que eres mi adoración Dime, ángel divino, ¿por qué no me quieres? Yo quiero saber qué es lo que sucede Para que me niegues un poco de amor Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón Y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré No puedo vivir más con esta obsesión Porque estoy sufriendo y no te condueles Si sabes muy bien que eres mi adoración Dime, ángel divino, ¿por qué no me quieres? Yo quiero saber qué es lo que sucede Para que me niegues un poco de amor Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón Y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré Mi bella ilusión, mi más puro amor A ti entregaré La vida por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Me da el código y cobarde Al contemplar su rostro Callaba Callaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del oído Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme Y sentirme ante ella Conjuntito Adiós le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto En el cofre encefánico Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Mi bien A ti Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Adiós le dije Rechándola en mis brazos Adiós Adiós Regresaré a ligarme con tu cuerpo Si pienso en el tiempo que tengo sin verte De más sentimiento Deseando tenerte Deseando tenerte Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido Me recuerdes Llévame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor Le tengo miedo Regresaré a ligarme con tu cuerpo Ven por favor Las noches son claras Los días son oscuros Todo es invertido Todo es invertido Si no estoy contigo Ha pasado un tiempo En duro silencio Parece que todo Paso al olvido Paso al olvido Yo no me arrepiento De haberte querido Pero ven que puedo Morir del recuerdo Oh, del recuerdo De las cosas bellas Bellas, bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido Me recuerdes Llevo a mentir Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor A donde vayas yo te pido Me recuerdes Llevo a mentir Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor A donde vayas yo te pido Me recuerdes Llevo a mentir Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Mi amor ya me iré Y aunque lejos te recordaré En mi mente Siempre te tendré Siempre te tendré Y en mi sueño Te dibujaré Te dibujaré Te pintaré perfecto Que te abrazaré Yo estaré en el lienzo Hablo mi amor Y allí dudaré contigo Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despierten Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despierten Hablo con mi amor Que me deje Que me deje Contigo Pero al llegar el día Creo en estar vivo No te veo Ni te palco Ni te escucho Quiero estar durmiendo Para besarte mucho Y unirme a tu cuerpo Mi amor Saciándome mal Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despierten Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despierten Hablo con mi amor Que me deje Que me deje Que me deje Que me deje Contigo Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despierten Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despierten Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Y siempre voy diciendo Que cuando estemos juntos En un sueño Los dos No me despierten Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo Pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos En un sueño Y va pensando En el momento cruel De tu adiós Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Mi alma llora Sangra mi corazón Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Amor 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 Mi alma solitaria va, va y va Pensando en el momento cruel de tu adiós Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Mi alma llora, sangra mi corazón La 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 ¡Gracias por ver el video! No jugaré, doy mi palabra, que es mi verdad, déjame ser el que te brinde felicidad, quisiera ser el que tus ojos han de llorar. ¡Gracias por ver el video! No jugaré, doy mi palabra, que es mi verdad, déjame ser el que te brinde felicidad, quisiera ser el que tus ojos han de llorar. No jugaré, doy mi palabra, que es mi verdad, déjame ser el que te brinde felicidad, quisiera ser el que tus ojos han de llorar. En mi mano izquierda tomé tu retrato, y en la otra mano una copa de vino, y brinde contigo, sin estar presente, y brinde contigo, por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas, que aunque adolorido, oí de tu nombre, yo quiero acordarme. En mi mano izquierda tomé tu retrato, y en la otra mano, una copa de vino, y brinde contigo, sin estar presente, y brinde contigo, por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo, Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas, que aunque adolorido, oí de tu nombre, yo quiero acordarme. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas, que aunque adolorido, oí de tu nombre, yo quiero acordarme. Sampo. Quisiera tener dos corazones, uno bueno pa' buenos, y otro malo pa' malos, para entregarlos, a cada quien, y sin derecho a equivocarme, porque duele mucho al perder. Quisiera tener dos corazones, y que de paso a paso, esté seguro de darlo, por entregarme sin mirar. Me tienen por dentro, mal herido, y es por eso, que yo los quiero tener. Quisiera tener dos corazones. Quisiera tener dos corazones, uno bueno pa' buenos, y otro malo pa' malos, para entregarlos, para entregarlos, a cada quien, y sin derecho a equivocarme, porque duele mucho al perder. Quisiera tener dos corazones, oye, 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 mira, tú, 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 tú no me quieres tener, y yo te adoro, mi bien, mucho te adoro, mujer. Por eso quiero, 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 quiero que tú entiendas, que toda mi vida, mi amor, todo depende de ti. ¿Por qué no me haces feliz, ya no me trates así, no ves que puedo, 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 puedo morirme, puedo morirme así, pueda que llegue mi fin, oye, mi vida, yo paso toda la semana pensando en ti, tú. Nada, 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 oye, mi vida, si yo, si yo te quiero me amar, porque no me quieres dar, porque no me quieres dar, nada, 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 nada Nada, nada, nada Y toda su piel se llenó de sensaciones Le contemplaba su tierno cuerpo sentada en el tocador Pintaba los labios, soltaba el cabello Muy lento me acerqué y con un beso profundo empezó a volar Recorrí por lugares, nadie había llegado Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Caricias plenas y derroche, se fundían en cada beso Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo Yo vi una lágrima en su rostro, cuando me dijo te quiero Música Sus padres no gustan de mí Y le prohibieron que me volviera a ver Y a hablar conmigo Pero es peor así Porque de alguna forma nos vemos Que sea escondidas, juramos amarnos Nadie lo va a impedir, ni va a lograr que los dos terminemos Que los dos nos queremos Por tan prohibiciones Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Caricias plenas y derroche, se fundían en cada beso Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo Yo vi una lágrima en su rostro, cuando me dijo te quiero Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Quedó prendida a mí, a todos y tantos momentos los recuerdo Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Yo solo quiero tenerla, y estrechando entre mis brazos otra vez y otra vez Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Y yo me siento feliz, como es de bello este amor Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Por esa noche, por esa noche Por esa noche yo vivo, donde nos dimos todo, todo, todo Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Y es que tienes sentimiento Y otra vez, vaya, vaya Y otra vez, vaya, vaya, vaya Nunca podré, ya sé de ti Me olvidarás, sé que te vas Lejos de aquí, lejos de mí Te olvidarás, de que yo aquí Solo quedé, pensando en ti Y más, la soledad Se abrazan a mí Y la oscuridad No cambiará en su girar La soledad Se abrazará a mí Con la oscuridad Eso lo sé Eso lo sé Me olvidarás No siento tu voz No siento el calor No siento tu amor Solo siento el aire Solo y vacío Porque me olvidas Amor, no me olvides Porque yo aquí Solo quedé Pensando en ti Y más, la soledad Se abrazará a mí Y la oscuridad No cambiará en su girar La soledad Se abrazará a mí Con la oscuridad Eso lo sé Eso lo sé Eso lo sé Me olvidarás Amor, no me olvides porque yo aquí sólo quedé pensando en ti, más la soledad se abrazará a mí y la oscuridad no cambiará su girar, la soledad se abrazará a mí con la oscuridad, eso lo sé, eso lo sé. Me olvidarás, amor no me olvides, porque yo aquí sólo quedé pensando en ti, más la soledad se abrazará a mí No creo en tu amor, no creo en tus caricias, no creo en tu mirada, no creo en tu sonrisa, no creo en tu silencio, no creo en tus celos, no creo en tus lágrimas, no creo, no creo, no creo en ti, no creo en tus palabras, no creo en tus besos, no creo en tu ternura, No creo, no creo, no creo en ti, y cómo creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, Por eso pienso que tú no estás en mí, me siento solo, cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí El fuego de tus besos nunca se siente, la brisa de tu aliento suena muy débil, La miel de tus labios, simple se ha vuelto, tu cuerpo es de hielo, duro y sin sentido, como una piedra Tu piel se derrite, tu piel se derrite, pero en otros brazos, cuando te amaba, tan solo jugabas, con mis palabras, Y cómo creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí, Y me siento solo, y me siento solo, cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí, Y cómo creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí, Y me siento solo, cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí, Y cómo creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí, Y me siento solo, cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí,